Hola a todos, muy buenos días, mi nombre es Fernando Avitia y hoy les voy a hacer un tutorial, un tutorial muy rápido nada más para contestar la pregunta de una chica Pierina Núñez, ella me dice que quiere hacer los círculos con Elementor pero tiene problemas con el CSS de un video que ya habíamos hecho antes para hacer círculos, así que ahora los vamos a hacer sin código y aquí está el ejemplo aquí tenemos un texto dentro del círculo y tenemos una imagen que es sin un círculo y bueno, esto es muy fácil de hacer simplemente agregamos el widget el widget que queramos por ejemplo, para hacer el primero vamos a utilizar el widget de encabezado y le ponemos texto ok y ahora lo que hacemos es dentro del mismo widget le ponemos estilo para darle el para darle el color vamos a dejarle que sea es un negro y nos vamos a avanzado donde dice el padding le vamos a dar aquí es jugar pero por ejemplo vamos a darle que sea un mmm vamos a ponerle 35 ahorita para hacer la prueba 35 vamos a hacer ahorita lo más que sea arriba y abajo ok nos vamos donde dice fondo y agregamos un color de fondo ahora si quieren agregarle aquí en fondo también bueno, aquí agregan el color que ustedes quieran y si quieren hacer una imagen aquí agregan la imagen que quieren que sea un círculo bien nos vamos a borde y aquí agregamos que sea un borde sólido si quieren hacerlo con borde si no, no quieren hacerlo con ningún borde bien, ahora vamos a agregar aquí el radio del borde vamos a ponerle que sean de 45 y si fuera una foto por ejemplo o de 360 para la foto es el mismo proceso bien ahora lo que hacemos es irnos a colocación y nos vamos a ancho personalizado y aquí hacemos el ancho del tamaño que queramos y ahí está un círculo ya no más regresamos al avanzado aquí arriba y nos vamos al padding y aquí agregamos agregamos más padding y bueno, vamos a agregarlo así pero la otra forma es centrarlo directamente en el texto como ven pues ya se deformó entonces aquí lo que tenemos que hacer es regresar a colocación a modificar esto hasta tener la figura que queramos y si no quiero hacerlo así se va en avanzado dejamos esto en cero esto también en cero y nos vamos a contenido y lo ponemos que sea centrado y bueno regresamos aquí a la colocación y aquí ya damos el tamaño a través de un círculo bien ahora vamos con el siguiente que es de imagen seleccionamos un widget que sea pues de imagen ahora no necesitamos una imagen que esté aquí lo que vamos a necesitar es una imagen pero dentro de fondo seleccionamos la imagen de fondo seleccionamos la imagen la insertamos y bueno ya lo vamos a poner aquí centro, centro repetir, no repetir tamaño abarcar y bueno ya tenemos aquí el fondo ahora vamos a el borde el borde podemos poner que sea un sólido de uno un radio de trescientos sesenta trescientos sesenta ahora nos vamos a colocación ancho personalizado sale aquí el ancho que nosotros queramos y ahora no se ve la imagen pero al momento de que nosotros le agregamos un padding de cien por ejemplo ahí ya tenemos la imagen ahora para corregirle que sea más redonda pues regresamos a colocación ancho personalizado y creamos la imagen o sea, contenido y quitamos la imagen que cae de fondo y bueno, todavía no tiene el tamaño que queremos pero aquí pueden ustedes jugar con el tamaño que ustedes quieran en colocación ancho personalizado y ya tenemos la imagen ahora bueno, pues que se puede hacer vamos a duplicar esta columna vamos a quitar esto vamos a agregar aquí, no sé un texto vamos a agregarle un background vamos a agregarle un background eso no se ve tan bien ah, perdón no, no, no es dentro de aquí de la columna avanzado estilo background vamos a agregarle un rojo y ahora este círculo lo que vamos a hacer es nos regresamos a colocación avanzado 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 colocación a ver dónde está aquí estamos ok avanzado nos vamos a colocación y en posición le damos un absoluto y ya la ponemos aquí por ejemplo o puede ser aquí arriba esto ya lo arreglamos con un relleno cincuenta cien por ejemplo y bueno aquí ya es como como su imaginación les les permita y bueno esta fue una forma muy fácil sin necesidad es utilizar código CSS de de hacer formas circulares con Elementor bien entonces hicimos este bueno ya le borré aquí el título pero también lo podemos hacer con separador seleccionamos nuestra columna para nuestra sección y aquí queremos agregar un separador perdón un espaciador y es igual nos vamos a avanzado nos vamos a fondo ponemos un color de fondo al separador o pueden agregar una imagen también como ustedes quieran nos vamos a borde agregamos un borde sólido agregamos el radio de trescientos sesenta grados vamos a quitarle un poquito esto vamos a dejarlo sin cero bien regresamos nos vamos ahora a colocación nos vamos a ancho personalizado y aquí nos quedamos del círculo del tamaño que quiera los invito a que prueben esta técnica para hacer los círculos pero que lo mezclen con el curso que tengo de columnas superpuestas y van a ver que se van a poder hacer van a poder hacer diseños bastante bastante atractivos sin necesidad de utilizar las imágenes o o el código css bueno el código css automáticamente se va a usar porque lo genera automáticamente el método pero sin que tengan ustedes que codificar entonces les voy a dejar en la descripción o como video sugerido se los voy a dejar el de las columnas superpuestas para que para que mezclen este curso este tutorial mi tutorial de círculos lo mezclen con el con el de columnas superpuestas para que vean todo lo que se puede hacer y me despido mi nombre es Fernando Avitia y cualquier duda que tengan este quedo a sus órdenes un saludo a Pierina Núñez que fue la persona que que me motivó hacer este este video espero que les sirva y si no cualquier duda pues aquí sigo hasta luego bye bien